Esperanza Narváez acudió a una clínica móvil ubicada a la media cuadra de su casa en el barrio Altagracia para inmunizarse y pasar consulta junto con su nieta de dos años y su hermano con discapacidad. Asegura que gracias a esta estrategia de salud ya no pasa grandes dificultades para trasladarse con su hermano que requiere atención especializada, pues los médicos llegan casi hasta la comodidad de su hogar. Tal vez no pueden ir a un hospital y aquí tenemos la facilidad de venir a pasar la consulta, vacunarnos. Como ellos, son miles de nicaragüenses los que en diferentes barrios y hasta en comunidades recónditas han podido acceder a consultas, exámenes y atención con especialistas, desde la estrategia de salud que significan las clínicas móviles. La estrategia fue definida desde la presidencia y llevada desde el Ministerio de Salud, la cual ha permitido llevar a lugares donde antes no se podía llegar. El origen de estas clínicas móviles o furgones de salud es parte del trabajo coordinado entre las instituciones de gobierno, pues los medios de transporte de este tipo que incauta a la Policía Nacional al crimen organizado, luego los entrega al MISA para su transformación. En pro de fortalecer el sistema de salud para beneficio de nuestra población nicaragüense, este medio de transporte va a ser utilizado como clínica móvil. Precisamente el pasado 13 de junio, la Policía Nacional entregó al Ministerio de Salud las llaves de un cabezal con su remolque, que ya está siendo intervenido para garantizar que muy pronto pueda visitar los diferentes departamentos del país. Para poder llegar hasta lugares donde no es posible todavía que tengamos un centro de salud, un puesto de salud. El proceso de transformación tiene una duración de 30 días. El primer paso para transformar esos furgones de 53 y 48 pies lleva 10 días y consiste en reducir las dimensiones del mismo para ser maniobrado más fácilmente. Al hacerlo más corto, la posibilidad es de que puedan entrar a mayor profundidad, que es el objetivo para llegar a lugares donde no hemos podido llegar. La segunda etapa tiene que ver con el acondicionamiento interno. Poner pisos, paredes, cielo raso, puertas, servicios higiénicos. Este proceso lleva otros 10 días. Son tres espacios, ginecología, odontología y consulta externa. Eso es con áreas ya una vez cortado el cajón, se procede a la remodelación interna. La última etapa de trabajo lleva otros 10 días y tiene que ver con el equipamiento externo, tanques, generadores eléctricos, aire acondicionado, así como la instalación de la silla odontológica y la mesa ginecológica. En total, en este proceso de transformación se invierten 70 mil dólares, pero los servicios que se brindan no tienen ningún costo. Bueno, digamos yo que estoy embarazada, pues mi control prenatal para saber cómo está mi bebé. Vengo a hacer un ultrasonido y después aproveché para hacerme la limpieza de los dientes. Sí, es una gran oportunidad para nosotros como ciudadanos y de escasos recursos, tener esta accesibilidad a la salud. De muchos gobiernos que han habido, este es el primero que ha mostrado el modelo del MinSA, de andar en los pueblos, andar en móviles. Y creo que lo más importante, aquí no se le cobra a nadie. Según datos del mapa de salud del MinSA, Nicaragua cuenta con 64 clínicas móviles que a diario visitan diferentes barrios y comunidades en todo el país. La meta es seguir aumentando la flota, para así garantizar servicios especializados y gratuitos, hasta en las zonas más remotas del país. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.